El reino es hoy, el reino es hoy, no lo busques con la razón, cerrad los ojos para verte hoy, que el reino es hoy, que el reino es hoy. Muy buenos días, mi saludo cordial acá desde nuestra iglesia catedral en la ciudad de La Dorada, en este vigésimo quinto domingo del tiempo litúrgico, y nos congregamos ya en nuestros templos, aunque sea ahora inicialmente en pequeños grupos, pero muy bien organizados y bien dispuestos nuestros templos para las celebraciones y vivir con mucha alegría el encuentro con el Señor Jesucristo en la Eucaristía. Porque para nosotros es vital y fundamental poder ir al templo, ir a la casa de Dios, el lugar de encuentro con el Señor, el lugar donde celebramos la fe, la vida, donde somos acogidos por el Señor, somos recibidos por Él, y nosotros lo recibimos y nos encontramos como hermanos. Pues la palabra del Señor también nos ilumina en este domingo. Y esa palabra nos dice, en esta oportunidad nos da un mensaje que es muy importante saberlo reflexionar y saberlo discernir. Con la expresión de la primera lectura del profeta Isaías, mis planes no son como sus planes, mis proyectos no son como sus proyectos. El proyecto de Dios es perfecto y el plan de Dios es perfecto. Nosotros vivimos en una realidad temporal, humana, transitoria, donde estamos condicionados por muchas cosas. Vivir para sobrevivir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer un proyecto de vida, ganar el sustento, progresar, ganar lo necesario para vivir dignamente. Pero la palabra del Señor en este domingo toma esa realidad, pero mirándola desde Dios. En la parábola del Evangelio que escuchamos este domingo, del Señor que sale a distintas horas a contratar trabajadores para su viña, y todos tienen al final el mismo, la misma paga, el mismo salario. No podemos de ninguna manera hacerle una interpretación, digamos, económica, a la medida como nosotros manejamos nuestra realidad humana y nuestros asuntos temporales. Hay que entender muy bien que el Señor se está refiriendo a una verdad fundamental. El pasar de esta vida a la vida de Dios supone la superación total y definitiva de todas las formas de desigualdades, de discriminaciones, de distancias entre generaciones, entre pueblos, entre culturas. Delante de Dios desaparecen todos los motivos a veces que hacen nuestra vida dramática. Ya no habrá ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad. Bueno, ya no nos cansaremos. Y aquello a lo que Dios nos llama es tan perfecto, es tan grande y es igual para todos. Delante de Dios todos somos recibidos, acogidos como hijos. De manera que incluso nosotros como cristianos tenemos que ser cuidadosos de no interpretar también nuestra fe y nuestra vida como con esos términos. Ah, es que yo he sido toda la vida un cristiano, un creyente, un católico, voy a misa, doy ofrendas, hago esto, hago aquello. ¿Cómo le va a dar Dios lo mismo a aquel que a mí? Y manejar cómo es el lenguaje. No. Es muy importante que entendamos que cuando se trata de hablar de el reino de Dios, de las cosas de Dios, entramos en un lenguaje de generosidad, de gratuidad, de entrega. Lo que a Dios le interesa es que vivamos una vida verdaderamente humana, una vida en plenitud, que esta vida sepamos vivirla, administrarla dignamente para ver si somos dignos de que se nos confíe y se nos entregue lo más grande, lo perfecto, lo que no es perecedero. Por eso incluso aquí dejamos todo, los bienes, las tierras, cuentas, riquezas, todo aquí se queda, porque en la otra vida no necesitamos llevar ni exhibir nada. Entonces, qué importante es que aprendamos a interpretar muy bien lo que el Señor quiere decirnos en este domingo. Que vivamos como hijos de Dios, gastemos nuestra vida dignamente, administremos muy bien no solo lo material, sino todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para que seamos dignos de estar con Él en su reino, de ser partícipes de su vida divina y ser partícipes de los bienes del reino de Dios. Que el Señor nos anime, nos aliente a llevar una vida como verdaderos y auténticos creyentes, tal como lo dice también el apóstol Pablo. Y una bendición especial en la alegría de volvernos a encontrar en la Eucaristía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El reino es hoy, el reino es hoy, somos cauce de la paz, somos cauce de la voz, el reino es hoy, el reino es hoy, es hoy, buscad la vida, convertid el corazón. ¡Gracias!